Hola a todos chavales y bienvenidos Vuelvo a presentar porque esto ha sido un poco Hola a todos chavales y bienvenidos Una vez más al canal de Spursito Soy Spursito y por aquí tengo a Lopi, buenos días Lopi, hola buenos días Spursito, no quiero ninguna risa Hoy nos la estamos jugando, Lopi Si, hoy está la cosa Que se corta el ambiente con un cuchillo Estamos en un nuevo FIFA Poker, me lo estáis pidiendo Un montón, me estáis pidiendo Hacer uno por semana y es lo que voy a hacer Siempre y cuando reventéis el botón De likes, a ver si llegamos en este A 3000, estamos con el Lopi En un nuevo FIFA Poker, me retó Por gracia o desgracia Ya hemos hecho la ida La tenéis en la descripción de este vídeo Es en su canal, si no la habéis visto Primero os recomiendo ir ahí Porque hay salseo y ahora La vuelta aquí, no quiero spoilerear Pero te veo jodido A ver, a ver Vamos a ver Vamos, no quiero spoilerear Pero es remontable Por cierto, poco se habla de que llevo unos auriculares Muy, muy, muy gays Muy gays Que no van conectados a nada Pero quedan bien Quedan bien, va Me siento piqué en el All Stars Pero no, no, no suena nada Empiezo yo, que es mi canal, coño 20k 20k, así de gratis 20k del free 20k del free Ya, yo veo 20k Veo 20k, va Me cago en tu puta madre Tengo un jardinito de flores Hablo yo, ¿no? Sí Venga, te doy la opción de recuperar esos 20k Voy con 20k, Spurs Yo con 25 Ojo ¿Va con 25? Que por culo te la enco 30 Yo por menos de 35 No lo llamo poker Lo llamo jugar al Dora la Exploradora de Game Mmm, yo siempre fui más del Barbie Así que 45 Veo los 45 y ya nos estamos Columpiando, ¿no? Nos estamos columpiando un poquito, ¿eh? Hablo yo, ¿no? Hablas tú Doble pareja, 84-82 Me cago en tu puta madre Tercer jugador, ¿vamos allá? ¿Vamos? Va siendo ya hora de desplomarte, hijo de puta Dame amor, por favor No Eh, check Check, ¿son 5k? Sí O te salió por 3k Otra vez, no, vale 10k 15 23, que es mi número, manes 35, porque no quiero ir con tu número Me da asco ¿Te gusta más el 69, que es con lo que voy a ir yo? Te lo regalo, te lo puedes llevar 35 me llevo En esta ocasión Te digo que mejor que no hubieses continuado con tu hazaña, máquina Hablo yo, ¿no? Sí Check 25 Venga 35, va Es que Es que Es que se te nota, tío Voy con 75 Quiero saber que tienes Venga, veo 75 Veo 75 Joder, los veo Es que los veo ¿Quién la llevaba? La llevaba Yo que dije Che Doble pareja De nuevo De mierda Trio Y me llevo 75k Va Quedan 3, eh Aún hay mucha posibilidad de desplomar el lobby, eh 25k 25k que te estoy metiendo toda la fresa por el otro 25k, nota mi pene en tu tráquea Va, voy a ver 25k, manes Mierda Voy a ver Tu puta madre Doble pareja 84, 83 Pareja de 70 años Tómamelo Se ha notado que eres un crack aquí diciendo Ay, es que debes tener mucho Y tenía una pareja de 75 Dos jugadores Dos jugadores Ahora se viene todo lo gordo Spurs Estás bien jodido, si no me equivoco Con lo cual empieza a espabilar, máquina R, 50k 150 Tu puta madre Tu puta madre, tío Tu vieja la coneja, loco Me cago en Dios Me acabas de poner el rabo en el hombro Y parezco un butanero, máquina Eres un marico No puedo ver eso, tío Eres un marico Creo que... Te veo 150k Te lo veo No sé qué cojones llevarás Te veo 150k Te los veo, tío ¿Qué haces, tío? No destruieras la puta casa, tío ¿Qué haces, loco? Me has cargado hasta los ojos, tío Me estoy quitando Me estoy quitando el jersey Voy a ponerlo en Wallapop Para poderte pagar Joder Tengo una mierda O sea, no tengo Nada Nada No tengo nada ¿Hablas tú? Sí Nada ¿Nada? Nada ¿Ni una pareja? Nada ¿Nada de nada? Nada Prova de nada Nada O sea, que te gano con una pareja de 84 ¿Me estás diciendo eso? ¿Me estás diciendo eso, tío? Se fue, se fue Hazmelo a... Que hoy follamos gratis Que hoy follamos gratis Hoy follamos gratis Hoy follamos gratis Que pagas, que pagas Que follamos gratis Me he ido a poner un whisky Para poder pasar este... Yo veo muchos números aquí En mi columna En la tuya veo muy pocos Eh... Quiero recuperar estas 150k O sea, empiezas con 150k del Tiri A mí ir con apuestas menores de 150k... Por ser tú, porque te tengo mucho precio Voy a subir a 230k Veo las 230k... Veo las 230k... ¿Qué llevas? Una pareja No No, sí No, sí ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Me interesa mucho el número de la pareja ¿Tú tienes pareja? ¡Tengo un trío! ¿En serio, tío? ¿Cómo se puede ser tan puto? Suertudo de mierda, tío Uy, pero cuánto cuesta esto, hijo de... Acepto pagos por PayPal, transferencia Y todo lo que tú quieras Manes El primer FIFA Poker que pierdo Y me venga encima El Opi El Opi con esas pintas de mierda que me llevará Y su Arbeloa de polla Es man, tío Arbeloa Spurs, yo te dije Yo te dije Que ya estaba bien de que me estuvieses ganando a la gente Si llegamos En tu vídeo A los 5.000 likes Te doy la opción de revancha Es lo único que puedo hacer Chicos Hoy es importante Darle ahí un like Bien grande al vídeo El Opi propone revancha Si llegamos a los 5.000 likes Y sinceramente No quiero Dejar esto aquí Esto no puede acabar aquí Tenemos que ganar al Opi En un punto de FIFA Poker No me puede dejar en los suelos como me ha dejado Espero que os haya molado el vídeo Acordaros de pasar por su canal Y suscribiros Ya habéis visto que es un as Del póker Espero que os haya molado el vídeo Ahora te paso los datos bancarios Así que me lo voy a pasar bien Máquina Joder Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Adiós El Opi Adiós Spursito Chao 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 Gracias.